Yo soy Pascal Contreras, soy Head of Senior School del Colegio Donalaster Las Cortes. Creo que ha sido una muy linda experiencia de lo que va y solo ha estado lleno de sorpresas, de instancias muy interesantes para los chicos, de cosas que no se ven en Santiago ni tampoco se ven dentro de las dinámicas que ellos tienen diarias. Es súper importante, por ejemplo, lo que hicimos hace poco, conocer a una persona de la cultura mapuche y que les cuente un poco su trabajo y también la importancia de cuidar el ecosistema que nos rodea. Y que ellos lo pudiesen palpar, lo encontré muy interesante, me gustó mucho. Y bueno, también todo lo que fue hacer una caminata bajo la lluvia en medio de la selva valdiviana, también una experiencia que nosotros ya jamás vamos a tener, así que ha sido muy buena. Los recomiendo 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!